En el año 2006, estamos innovando en materia de emprendimiento. Quiero agradecer a las personas que también visitan nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, sobre todo en la cuenta de YouTube, ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Así que es muy importante el tema de emprendimiento, también los modelos de país que requerimos para que el emprendimiento se desarrolle y podamos tener un país con una calidad de vida superior. Por eso hoy nos acompaña la doctora María Corina Machado, ella es ingeniera industrial con estudios internacionales en materia gerencial y hoy vamos a conversar con la doctora María Corina Machado sobre el tema del emprendimiento. ¿Cuál es la visión de países que 20 Venezuela y María Corina Machado tienen en este sentido? Rafael, un placer inmenso. Además, este es el tema que nos apasiona, porque precisamente si por algo estamos luchando es para lograr una Venezuela muy equilibrada. Un país, como tú dices, de ciudadanos, un país de innovadores, un país de emprendedores, una Venezuela que sea, como nosotros llamamos, un país rico de verdad. Y arranco con una reflexión. Yo oigo mucha gente decir que el siglo XVIII en Venezuela fue el siglo del cacao y el siglo XIX el siglo del café y el XX, bueno, obviamente, del petróleo. Entonces, ¿de qué será el siglo XXI? Y yo estoy convencida que el siglo XXI es el siglo de la innovación y la libertad y por lo tanto el siglo del emprendimiento, de los emprendedores, para transformar a nuestro país. Quisiéramos también conocer, pues muchas personas, para muchas personas se secuestra arriba el tema del emprendimiento. Muchas personas van muy lejanos. Sin embargo, en Venezuela tenemos una alta incidencia de emprendedores. Quizás, pocos casos con éxito, por las condiciones económicas del país. Y nos interesa conocer los modelos exitosos de emprendimiento en el mundo. O cómo María Corina Machado imagina que el emprendimiento puede ayudar a Venezuela. Nosotros en este programa pensamos que el emprendedor genera empleo. Primero se autoemplea y después se da empleo a los demás. Y también genera un clima de prosperidad que ayuda a que el país mejore. Y que el débil económico, si vamos a colocarlo así, las personas que no tienen esa posibilidad, se desarrolle en un ambiente y pueda ser ayudado. ¿Cuál es la visión que tiene 20 de Venezuela en este sentido? Fíjate, yo creo que hay que dar un pasito atrás y pensar cuál es la sociedad que queremos. Una sociedad en la cual dependamos del Estado con la mano extendida. Y hoy te dan si te portas bien o te arrebatan si no haces lo que quien está en el poder quiere. O queremos una sociedad en la cual el Estado está al servicio del ciudadano. Porque vive de lo que la sociedad produce. Y allí inevitablemente tenemos que caer en el tema de las instituciones y los incentivos, Rafael. Porque claro, ahí te lo digo yo, que recorro Venezuela y veo, sobre todo a las mujeres, las que están en las zonas populares, haciendo empanadas, arepas, cachapas. Tú ves esa dimensión aspiracional, la que quiere surgir, la que quiere que sus hijos puedan tener un mejor futuro que ellas y a sus nietos mejor que sus hijos. Ese deseo de crecer con lo que tú haces y no con lo que nadie te regala. Pero para eso la gente con toda razón te dice, bueno, yo necesito oportunidad. Necesito oportunidades de tener acceso a crédito para poder montar un negocio. Necesito tener oportunidad para tener conocimiento de las últimas tecnologías, para ser competitivo y poder competir contra otros productores de afuera. Necesito seguridad jurídica para saber que lo que yo invierto es mío y no me lo van a quitar. Porque si tú metes todos tus ahorros, todo tu esfuerzo, y después viene uno y dice, expropiese, y te arrebata tu comida, mira los panaderos. Entonces, al final son instituciones e incentivos. Y allí es donde ha estado el problema en Venezuela. No solo en estos 20 años, también antes. Porque para que una sociedad efectivamente ofrezca que toda esa dimensión aspiracional, esas ganas de surgir, se despliegue para que haya excelencia, tiene que haber mérito, es decir, los que se fajan pueden surgir. Tiene que haber respeto a tu propiedad, lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo quita. Tiene que haber justicia, porque cualquier conflicto debe dirimirse en tribunales que son confiables para todos, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las instituciones que debemos fortalecer en Venezuela. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a un modelo de país como el que tú mencionas, de más de lo razonable? ¿Por qué ha sido tan difícil? Porque el gobierno, fíjate que no estoy diciendo el Estado, el gobierno o el partido, en el poder en las últimas décadas, se ha apropiado del principal recurso de los venezolanos, que es el petróleo. Entonces ha tenido toda la plata del mundo. Y al tener toda la plata del mundo, crea un sistema populista, es decir, no trabajes que yo te regalo, pero eso sí, a cambio me das tu libertad, y un sistema clientelar. Aquí solamente pueden hacer negocios y beneficiarse los que están enchufados. Y eso destruye los incentivos para que una sociedad verdaderamente genere riqueza. Sin embargo, muchos emprendedores, a pesar de eso, lo realizan, lo cual, digamos, fija un hito de cuán fuertes somos como emprendedores. Exactamente, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque si con toda la arremetida que ha habido contra el que crea, el que sueña, el que invierte, el que se arriesga. Porque un emprendedor, primero que nada, tiene una idea y después tiene la decisión de asumir un riesgo, de invertir su plata, sus ahorros, su tiempo, ¿verdad? En hacer ese sueño realidad. Ya sea un cultivo hidropónico, una empresa que hace software, un comerciante, un productor artístico, todo. Y eso implica un riesgo. Ahora, como tú dices, si no han habido, digamos, las condiciones propicias, si no han existido, porque no ha habido en Venezuela realmente una política, ni los incentivos institucionales, para decirle al que tiene una idea, chale pichón, que yo te ayudo, y aquí tienes crédito, y aquí tienes acceso a tecnología, y tienes seguridad jurídica, y tienes gente que te oriente, ¿me explico? Y es mal que como política se abre el mercado, y aún así, hay desarrollos y experiencias maravillosas. Imagínate lo que va a ser esa Venezuela, tan pronto tengamos, desde el Estado, políticas que busquen precisamente eso, un país de emprendedores. Excelente. Vamos a continuar esta conversación con la doctora María Corina Machado, luego a la siguiente pausa. Ya regresamos. Sigue, sigue. Está grabando, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir. Bloque 2. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy estamos en una muy interesante conversación con la doctora María Corina Machado sobre el tema del emprendimiento y cómo encaja el emprendimiento dentro de la propuesta que Vente Venezuela le hace al país. Y, en este sentido, también hay diversos modelos que en el mundo han tenido éxito. en Asia, en Europa, en Latinoamérica, que han colocado como foco el desarrollo de esos países, el emprendimiento, el emprendedor, la figura, y cómo puede realmente Venezuela ser, vamos a decirlo así, popular, difundir la idea del emprendedor como foco del desarrollo en Venezuela y que cualquier persona, cualquier persona puede realizar un emprendimiento por lo pequeño que sea. Aquí lo llamo, la máquina financiera. en forma espiral y creciendo y ayudando a su familia. ¿Eso cómo puede difundirse en Venezuela? ¿Cuál es la idea de Vente Venezuela y Margarida Machado para que esto se haga una realidad? Nosotros lo llamamos el libre desarrollo y parte de creer en el ser humano, tener confianza en la persona y plantearle que la posibilidad de surgir, de desplegar su talento, depende de él. Y eso parte obviamente de que tú tengas confianza, autoestima. Y eso es algo que durante décadas nos los han ido quitando los venezolanos y obviamente ha reciado en los últimos años. Como tú ves lo que le han hecho, yo decía, a los panaderos, pero también a los que venden zapatos, a los que tienen comercios, abastos, a la agroindustria, todo lo que ha sido el arrebato de la producción alimenticia en nuestro país. Es decir, un Estado que se cree dueño de todo y que te tiene que decir a ti lo que tienes que hacer. Y esa es la antítesis de la Venezuela que creemos. Mira, Rafael, el petróleo bajo tierra son recursos, eso no es riqueza. El oro, la bauxita, eso no es riqueza. La riqueza es lo que como sociedad transformamos en bienestar. ¿Y ello qué requiere? Sí, tecnología, trabajo, conocimiento. y la clave, digamos, el entorno que hace que esto se desate en un círculo, en una espiral virtuosa es la innovación. Y por eso nos tenemos que atrever a pensar audazmente. No es mirar para dónde estábamos hace 20 años, sino para dónde vamos ahora, dónde queremos estar. Por cierto, que 20 Venezuela usa el tema de la innovación en sí mismo. Yo observo que las propuestas de ustedes son diferentes al resto de las propuestas que existen en los diferentes grupos políticos, económicos y sociales en Venezuela. Cabe la pregunta también de ¿por qué surge 20 Venezuela y por qué María Carolina Machado desarrolla este concepto? ¿Y cuáles son las bases de la innovación que se puede ayudar económicamente y socialmente a nuestro país? Me encanta la pregunta porque me la hace mucha gente todos los días y era la que a mí me atormentó durante muchos años, ¿no? Y debo decirte que durante mucho tiempo igual que mucha gente de nuestras generaciones yo pensé que lo último que iba a hacer en mi vida era dedicarme a la política porque lo mío era precisamente el emprendimiento y la gerencia. Y después, bueno, estas cosas que nos tocó vivir como generación de darnos cuenta que lo estábamos perdiendo todo, perdiendo la libertad nos hizo darnos cuenta que necesitábamos innovar en política si queríamos transformar el país, emprender en política, yo me siento emprendedora política y vimos la oferta que existía y decimos, bueno, desde el punto de vista de los valores y de nuestras ideas falta algo, falta un proyecto político que parta de la verdad, política con ética, que su valor fundamental sea la libertad para lograr prosperidad y riqueza y esa gente esos son los tres pilares, la verdad, la libertad para generar riqueza. ¿Qué está haciendo 20 Venezuela para que efectivamente la gente se vaya a 20 Venezuela? Hablando con esto, hablando con la verdad, llamando las cosas por su nombre, planteando la libertad como la única plataforma en la cual podemos surgir unidos, reconstruir nuestro país y entendiendo la riqueza mucho más allá de la plata, que es importantísima porque aquel que dijo ser rico es malo, bueno, estaba pensando en nosotros, yo realmente quiero una Venezuela donde no hablemos de pobreza y la dejemos atrás, pero una riqueza en una dimensión mucho más amplia y ambiciosa, riqueza material y económica, riqueza cultural, riqueza institucional y riqueza espiritual, Rafael. Yo estoy de acuerdo con eso y nuestros seguidores lo denominan el fitness financiero, es decir, hay que estar saludables en el punto de vista financiero. pero que mamá en este planeta y en particular en este país te va a decir, no, yo quiero que mi hijo cuando crezca dependa de las migajas que otro le regale, eso no existe en Venezuela, no, aquí tú hablas con cualquier mamá, en papelón, en San Francisco del Guayo, en coches donde tú vayas y te dicen, cuando le hablas de sus hijos le brillan los ojos, yo quiero que mi hijo se forme, sea médico, sea emprendedor, sea empresario, sea político, sea presidente, sí, grandes aspiraciones son los que queremos para nuestros hijos, ahora, desde luego tenemos que entender dónde están las cosas que tenemos que hacer distinto y tenemos que hacer las cosas muy diferentes, insisto, no solamente en estos 18 años, también, como se hizo antes en muchos planos, entre otros, allí está, las libertades económicas, las garantías económicas, el partido del gobierno no puede ser dueño del petróleo, y eso es algo que son temas que se han vuelto tabú, porque eso hace los incentivos perversos, el mercado petrolero, como todos los otros sectores de la economía, hay que abrirlos a la inversión privada nacional e internacional, inclusive cuando, cuando la Piedra habló de sembrar el petróleo, quizás, mucha gente lo malinterpretó, y, mis profesores de economía me enseñaron que había también que sembrar el petróleo en petróleo, es decir, toda la industria que está alrededor del petróleo, que en Venezuela no se ha desarrollado suficientemente, es decir, todo lo que tiene que ver con químicos, y con toda la industria, por ejemplo, del plástico, y de los derivados de esos, no se ha desarrollado en Venezuela, entre otras cosas que podemos hacer, el tema del turismo, por ejemplo. Totalmente, yo creo que ya estamos en un plano, lo que hay que hacer es, sí, aprovechar, apalancarnos, pero también superar el petróleo, una Venezuela que pasa de una Venezuela petrolera a una Venezuela energética, en todos los planos, y eso, como tú dices, genera inmensa cantidad de empleo, pero requiere, Rafael, gigantescas inversiones, y eso hay que hablarlo claro, nadie va a invertir en un país donde tú no tienes seguridad jurídica, donde pasa alguien por ahí y grita, como yo digo, es propio, y ahí te lo quita, o te ponen un control, o te llega un fiscal del ZUNDE y va a decir, esto ya no es tuyo, y se lo doy a otro para que lo administre, sea un pequeño panadero o una empresa de gran tecnología manufacturera industrial, entonces, ¿qué creo yo y qué creo, te lo digo, los venezolanos? Queremos una Venezuela donde haya seguridad, donde haya justicia, donde haya respeto a la propiedad, porque lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar, pero donde haya, desde luego, estímulo a que esas grandes ideas que tenemos los venezolanos puedan proyectarse y conseguir eso, un terreno fértil para hacerlas crecer. y que haya capilaridad y que eso llegue a todos. Vamos a continuar conversando con la doctora María Corina Machado, luego en la siguiente pausa sigan con nosotros. y que vaya. y que